Desde España, Chile al mundo, sociedad. La Dama Blanca ha recalado en Cádiz, de donde saliera en 1954 para estar al servicio de Chile. El comandante del buque Escuela Esmeralda, Guillermo Luttes, dio la bienvenida a los invitados a la recepción para dar lugar a la ceremonia de condecoración de la Orden Bernardo Higgins a la alcaldesa de Cádiz, señora Teófila Martínez. La Esmeralda está ligada fuertemente al puerto de Cádiz, como lo está un hijo a su madre. Hace ya más de 58 años, nacía al servicio de Chile. Le queremos hacer manifiesto nuestro aprecio y agradecimiento durante esta velada, especialmente a aquellos que han venido de lejos para demostrar su afecto. Y esperamos que disfruten de esta recepción preparada del puesto enero. El embajador Romero manifestó el alto honor de hacer la entrega de esta distinción a la alcaldesa por contribuir al engrandecimiento de nuestro país. Es un alto honor para la Embajada de Chile ante el Reino de España hacer entrega de la más alta distinción que el Estado chileno entrega a los ciudadanos extranjeros en la persona de la ilustrísima alcaldesa de Cádiz, señora Teófila Martínez Saez. Y asumimos el compromiso de seguir trabajando juntos en los grandes desafíos del futuro para la consolidación de sociedades libres y para el bienestar de nuestros pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva España! Es la más alta distinción que entrega el Estado chileno a un ciudadano extranjero. En su discurso Martínez se mostró emocionada por este reconocimiento que le hace Chile a la ciudad de Cádiz. Yo tengo palabras para agradecer en nombre de la ciudad de Cádiz esta distinción que me llena de honor y de compromiso. Un regalo poder estos años trabajar en nombre de la ciudad de Cádiz para conmemorar el bicentenario de la primera constitución de los españoles de ambos ciudadanos. Hola, buenas noches para todos Televisión. Nuestro programa desde España, Chile al mundo, alcaldesa. No podemos sino agradecer su emoción. Pues yo no tengo palabras para agradecer al gobierno chileno. Y sobre todo voy a estar en deuda permanente con Chile. Espero corresponder con esta distinción, con mi trabajo, con mi cariño por Chile y tratando de seguir trabajando por Chile y por la comunidad iberoamericana y por España. Es una decisión del Supremo Gobierno de Chile y que responde en forma muy justificada a los merecimientos que tiene ella como una mujer extraordinaria que ha vinculado y estrechado su relación con Iberoamérica y con Chile de una manera muy particular. Porque más allá de reconocer su calidad de alcaldesa, estamos reconociendo su calidad humana. Ella ha dejado una huella a las futuras generaciones de la unidad iberoamericana que se requiere para enfrentar los desafíos futuros. En los buenos momentos y en los momentos más difíciles. Yo creo que reflejan sin duda alguna lo que son éxitos, logros, en cuanto a la posibilidad de traer todo lo que se puede exportar de Chile para Cádiz. Yo creo que tenemos a una gran chilena aquí, como puede ser la alcaldesa, si se me permite de alguna manera rebautizarla. Y este homenaje lo tiene muy merecido la señora alcaldesa porque ha hecho una labor muy grande de acercamiento entre nuestros dos países, entre Chile y España. Bueno, la verdad que ha sido impresionante ver la integración que hay especialmente para el Bicentenario entre España y Chile y cómo desde aquí y desde allá se pueden ir uniendo ambos pueblos. Se otorga con decoración orden del mérito naval en el grado de caballero al capitán de navío de la Armada Española, señor Juan Reina Mulsull. Por su parte, el comodoro chileno Víctor Zanelli fue encargado de entregar la condecoración orden al mérito naval en el grado de caballero al capitán de navío español, Juan Reina. El capitán Reina, quien fuera destinado a Chile por un periodo de tres años, destacó su experiencia en el país y su realización personal y profesional vivida. Comandante, usted recibió una condecoración no solo importante para Chile, sino que para usted también, ¿no? Muy importante para mí, me ha llenado de orgullo y de satisfacción el haber estado en Chile durante tres años, 2008-2011, y recibir esta condecoración para mí fue lo máximo. He vivido ahí tres años, he pasado el terremoto, he tenido el asunto de los mineros, etcétera, etcétera, y para mí el pueblo de Chile es admirable, cómo se han comportado, qué espíritu de cooperación tienen y cómo se ayudan unos a otros cuando hay un problema de verdad. Admirable, de verdad. Y de gran satisfacción entregarle la condecoración al capitán de navío, Juan Reina, que fue nuestro agregado de España en Chile por tres años. Agradecer de una forma muy especial al comandante del buque Escuela Generala para que no se olviden de Cádiz y de la Constitución de Cádiz. Muchísimas gracias. Pues sí, estoy muy feliz de estar a bordo de la esmeralda de la dama blanca de la Armada chilena, un barco que es gemelo del Juan Sebastián del Cano. Y bueno, estoy encantado de que este barco de la Armada chilena haya hecho una escala en Cádiz, que al fin y al cabo pues es un puerto importantísimo en nuestro país. Y yo creo que se ha tenido una labor muy destacada en los últimos años impulsando este tipo de actividades que de alguna manera proyectan a Chile, dan a conocer a Chile y también lo hacen más cercano a España. Y yo creo que eso es muy positivo para el país. Finalmente, los asistentes compartieron un espacio de convivencia y hermandad destacando la unidad chileno-española. Encontramos a una española que ha tenido la experiencia de vivir en Chile. Cuéntanos el significado que para ti ha tenido. Un país maravilloso que considero mi segunda patria. Tengo unas amigas maravillosas. Mis dos hijos mayores se quedaron allí. Voy en enero y mientras estén allí estoy encantada porque una vez al año tengo el pretexto para volver. Y bueno, que la unión entre Chile y España cada vez sea más gorda porque somos tan parecidos. Actos de este tipo, pues sin duda alguna, deben de arrepentirse con cierta seguridad. No cada 200 años, por cierto. Gracias por estar acá y nos seguiremos viendo. Y como decimos los marinos, nos vemos en la mar. Porque la mar une corazones. Gracias. Gracias.